El pecho es como lo que hemos visto ahí. Vamos. Porque hay que pelear toda la vida, es una pelea. Hoy es domingo 15 de octubre y tras un buen café salimos a la calle. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy no vamos a un partido de fútbol. Tampoco vamos a ir a cubrir una rueda de prensa. Aquí toca un evento diferente y creo que os va a gustar. Vamos para allá. Hemos llegado a nuestro destino. Nos hemos venido hasta la caja mágica, no para ver tenis, sino para venir al Arnold Classic. Vamos a ver a la gente más fuerte del mundo. Y nada más entrar, alucinamos con estos físicos. ¿Cuál es la competición que has ganado hoy? Fui campeón en la categoría Classic Physique Mundial. ¿Cuántos años llevas entrenando para conseguir este físico? Ya he entrenado hace 11 años. ¿Y tú cuántos años tienes? 29 años. 29 años. ¿Como yo? Sí. Estamos parecidos. ¿Cuál es tu pose preferida? Esa. Duplo bíceps. Doble bíceps, ¿no? Intentamos hacer algo parecido, pero... ¿Está bien ahí? ¿Cómo te llamas? Ekaterina Selesniakova. Es un mundo más solitario. La mayor motivación es verte en el espejo, ver cambios y ver cómo se te queda el cuerpo. Eso te motiva y dices, vale, voy a seguir. Otro día más, aguantaré otro día más. Una pose de competición. La que ibas a hacer hoy, que tenías preparada. A ver, ¿cómo sería? Eso es la pose frontal. Pose frontal. Salgando las alas, ¿no? Las dorsales. Siempre. Es lo más importante. ¿Cuál es tu 5%? Creo que... Creo que estoy bajo el 5%. ¿5%? Sí. Podemos ver tus venas. Sí. Están saliendo. Siempre. Puedo mostrarlo a ti. ¡Ojo que se baja el pantalón! ¡Wow! ¡Madre mía! El máximo que estaba squatting era de 320 kilogramos, 8 reps. Una leyenda del Mr. Olimpia nos saluda. Un chelanguito. Un paz y un amor, baby. ¿Dónde estamos? ¿Qué hace la gente aquí? Cuéntanos un poco, ¿cuál es? Bueno, lógicamente estamos en el backstage previo a salir al escenario. La gente es donde hacen los últimos retoques, donde se pinta, donde se da el brillo, se da glossy, calienta. Lo que se trata aquí es de buscar ya el punto final para subir al escenario. Una vez que pasas ya por esa puerta ya subes al escenario, por lo tanto lo que hacen es la última puesta a punto. Su última comida, su brillo, bombear sus músculos y ya para el escenario. Los últimos toques que digamos que se le da al cuerpo. ¿Te pillamos comiendo? Sí. ¿Pero esto es lo normal? ¿Antes de la prueba cómo funciona? Es una pequeña carga de carbohidrato. Arroz con pollo, ¿no? De toda la vida. Con pollo de toda la vida, efectivamente. No hay que meter más historia. Y es aquí, detrás del escenario. Donde se respira los verdaderos nervios. ¿Cuánto cuesta este bikini, por ejemplo? 500, 600 euros. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan caro? ¿Qué es lo que lleva? Es hecho a mano. Las piedras son pegadas todas una a una a mano. ¿Y son piedras? ¿El Varosky puede ser o...? Simulación, simulación. La definición muscular de este competidor es increíble. El año próximo tornamos más fuerte de prima. Competición Master. Master, 40 años. ¿40 años? 40 años. Y traspose y pose. Que no falte un poco de fruta, por supuesto. ¡Arriba! Para que no te de una pájara como a él. ¿Es el héroe o...? ¿Es el héroe? Es el héroe. ¿Es el héroe? No hay oxígeno en el cerebro. No hay oxígeno en el cerebro. El héroe. Sí. Es difícil. Es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, en 74 gramos de cuerpo, 300 kg. Este otro powerlifter, con 310 kg, iba así de sobrado. ¡Gracias! 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 ¡Bacú! ¡Gracias! ¡Gracias! Y no siempre oler sales de amoniaco, da resultado. El chiringuito, ¿no? El chiringuito venimos, ¿lo ves? Cada día en Instagram y en directo y todo. Lo habíamos alucinado con el tamaño de tu brazo, del tamaño de tu bici. Me imagino que te lo dirá todo el mundo, ¿no? Sí, me lo suelen decir, sí. O sea, mira mi mano. Poneto, poneto. Tienes que estar enamorado y un pelín obsesionado, incluso. Sí. O sea, mira el antebrazo, tío. No se lo puedo ni agarrar. Muy bestia. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Había espacio para otras muchas disciplinas físicas. Y para echarnos unas risas también. Lo de mover mucho peso no entiende de sexos. Estos hombres son grandes y soy una pequeña niña. Así que... ¿Tienes la única niña aquí? Sí. Conocimos la fuerza de un Strongman de primera mano. Estaba jugando fútbol cuando era 5, porque es el principal deporte en Denmark. Pero... Estaba demasiado grande, así que tenía que cambiar el deporte. ¿Cuánto peso puedes coger en un esquadro, por ejemplo? En un esquadro? 310 kilogramos. Mi peso es 80 kilos. Es fácil para ti. Sí, eso es nada. Puedo presionar una mano. ¿Puedes probar? Sí. ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Vamos! ¿Usted también entrena, Rafael? Todos los días. Si quieres te hago 60 flexiones aquí o alguna más. ¿Le damos? Por favor. ¿Sí? Sin problema. Venga. Bueno, bueno, bueno. Esto ha salido de manera así repentina. Perdón, Rafael. Yo se lo decía de broma, pero vamos. No, no, no. Sin problema. El deporte es un estilo de vida. Yo me voy a unir a usted. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Esto se nos va a poner el pecho como a los que hemos visto ahí. ¡Vamos! ¿60 hace usted? No, alguna más. ¿En serio? Sí, hombre. Le voy a hacer sudar, ¿eh? Vale. Pero, Rafael, yo no puedo más, ¿eh? Vale. ¿Lo dejamos en empate? Venga, vamos. El presidente de la IFBB haciendo flexiones con nosotros. Increíble. El deporte une. Sí. El deporte da optimismo. Sí, sí. El deporte da alegría de vivir. ¿Cómo te llamas? Víctor Casado. Veo que hay cuatro camiones colocados ahí, atados entre sí. Sí, correcto. ¿Qué va a pasar aquí en nada? Pues, bueno, hay tres tiradas de camión, una tirada desde sentado, con una cuerda, luego hay otra con arnés y hay otra que es empujando el camión. ¿Cuánto pesa eso? Pues, creo que cada uno son 7.500, 8.000 kilos. Estos ocho atletas ucranianos batieron el récord del mundo. ¡Viva! 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 Alguno como Mijail guardaban una historia increíble de superación. ¡Ucraína! ¡Viva usted! Un compatriota suyo, que todos conocéis. ¡Hola, Lunin! ¿Qué tal? Venimos del Chiringuito. Vienes a apoyar a tu gente, ¿no? Bueno, sí, para ver un poco. Oye, el mundo del fitness en Ucrania es una locura, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Yo no entiendo esto, pasar lo que han pasado y empujar 4.000 kilos, ¿no? Es... No, era 7.000 kilos por cada camión. Sí, sí. O sea, ¿por 4 eran? ¿Por 4 camiones? Sí, sí, sí. ¡Locura, eh! Sí, locura. ¿Tú también te gusta el mundo del fitness, Lunin? ¿Le das al fin de hoy? Bueno, yo hago como ves, no tanto. Nos ayudó a conocerla. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sucedido? ¿Lo que le ha pasado? O sea, no sé. Eh... Son trapos ya que... Me he ido a la situación. Ya lo entiendo. El 24 de marzo del 2022... El 24 de marzo del 2022... Con una, digamos, operación militar, ¿no? Cuando estaban defendiendo un... Un pueblo, una ciudad pequeñita... Una mina. ¡Guau! Y... Y dice que la pelea más complicada es contra sí mismo. Eh... Se llama Mikhail. Eh... Es... De una ciudad... Kropovnitsky. Se llama. ¿Cómo se dice? Muchas gracias en ucraniano. Eh... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Loni. De verdad, gracias. Hasta aquí. Un día en el Arnold Classic. El año que viene, más. Compros bien. Compros bien. Compros bien.